Bueno, vamos a ver. ¿Los números los habéis puesto ya o no? Hombre. Yo le pondría los CH a todos. A ver. A ver cómo hace usted el básico. Pues yo no sé cómo lo hacéis. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y aquí N o 2? Hay dos escuelas. Una de hacerlo como el ácido y también al final. ¿Ustedes cómo lo habéis hecho? Que yo no lo sé. Quería ver que hayan yendo H al principio. ¿Cómo? No sé, ya no lo hacéis. Es que me la expliqué en el año pasado de las dos maneras. Pero yo no lo he utilizado. ¿Y cuál cojo? La que sea más sencilla. El que más sencilla es, cualquiera sabe. Pues lo que sé, fíjate a pobillancha. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer por el ácido? Me supongo que f1 ácido. Y digo, aquí pongo 2H2O. Aquí pongo 4H más. Y ahora hago el truco. ¿Vale? Yo primero hago el ácido. Sería más H2O. Hay dos hidrógenos más 2H más. Ahora viene el truco. Ahora viene el truco. Aquí me piden que si hay algún valor de B, tal que si multiplico B por B, un transpuesto me dé la matriz nula. Pero, ¿esto se puede? ¿9 igual a 0 o no? No, entonces no hay ningún valor. No se puede. El truco es ajustar los HM con los HM para que salgan aguas. Es decir, aquí metería 4HM y aquí 2HM. ¿O no? No, porque me quedan aguas y ya está. No puede ser. No, porque me quedan aguas y ya está. Si había más aguas aquí, más oscinos se ponían el doble. Y luego se ponían las aguas en el otro. No, es al revés. Donde haya menos, se ponía el doble de la diferencia. Es decir, si aquí hay menos, hay dos menos, se pone el doble, que no HM. Y luego el agua, ¿cómo se ajusta? Pues para ajustar los H, tengo que poner dos aguas. A ver si funciona así. Aquí, ¿dónde hay menos oxígeno? Aquí, pues donde hay menos oxígeno se pone el doble. En OHM, para ajustar los oxígenos. Y luego, para ajustar los H, le ponen agua. Esto sería un agua. Esa era una manera. Repito. ¿Dónde hay menos? Copiarlo. Bueno, me escribí. Uno. Donde hay menos oxígeno. Se ponen el doble de OHM. ¿Vale? Y dos. Se ajustan los hidrógenos. Con H2. Entonces, es verdad que aquí hay cuatro, aquí hay dos. La diferencia es dos. Tengo que poner cuatro H menos. ¿Por qué pongo el doble? Porque luego al meter el agua para ajustar los hidrógenos, estoy metiendo oxígeno. Entonces, tengo que meter doble. Antes. Y aquí, aquí hay tres oxígenos, aquí hay dos. Donde hay menos, pongo el doble. Y aquí, para ajustar los hidrógenos, pongo un agua. Muy bien. Vamos a ver cómo cuenta tú. A ver, cuéntame aquí. La carga. Que me cuenten la carga. Pues yo ahí sí que haría lo que hizo la otra vez. Tengo que ir a la otra vez. Y ahora aquí. Mira, siete menos cuatro, tres. Y eso lo tendréis. Por tres, menos cinco, dos. Es verdad. ¿Y por qué antes, no? Y aquí tiene que poner la chica. A lo mejor a solo los básicos. Ya sabes. Aquí sería. Uno y dos, tres. Menos uno. Pongo aquí más dos. Pongo aquí más dos, ¿no? ¿Has visto? No, sin final. No, sin final. ¿Cómo? No, pero lo que me extraña es por qué no sale el otro. Lo consigo yo. Porque en la de UGTN me estaba bien. Y ahora este, que es un poco más lioso, está bien, ¿no? En un astano y tiene varios radicales. Está bien colocado. Y se funde, se apaga. Si es en serie, se apaga. Porque se corta el circuito. Ya no pasa electricidad. Es como si fuera un hueco en la tierra. Está pasando agua. Va para abajo. Sin embargo, en el palarelo, no. En el palarelo, si rompe uno, no pasa nada. Bueno. ¿Qué había que hacer ahora? Multiplicar arriba por... Multiplicar arriba por... ¡Oh, qué locura, ¿no? ¿Puedo borrar esto ya? Para mí esto es lo que me quedaba yo para hacer el examen. Sabiendo esto ya... Lo demás me da igual. Cuando I-C, no se pone el W de H-. Y se ajusta en los 10, no, con... Los 10, no, con H+. Entonces me queda. La voy a escribir. La voy a escribir. No, con H- No. 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 Entonces al final agua queda, una aquí, un agua aquí y dos OAH menos aquí. ¿Ves? ¿Cómo? Esto ya me suena. El que te suena. ¿Qué? Esto, como yo lo hacía, el que ve esto, yo no entendía el auto hacía con lo de las casas. O sea que no me suena el OAH. ¿Pues tú me dirás por qué en el otro no sale? Pues no sé, pero lo que hicimos en el otro no salía. Es raro, ¿eh? Es muy raro. Un dos aquí. Un uno aquí. Hay un tres, ¿no? Y un dos. Un tres que viene aquí. ¿El qué, el qué? Tú tienes cuatro moléculas de agua y tres. Entonces, estas de dos, si las cuatro menos tres te quedan uno. Aquí te queda una. Así que hay Indiogeos de oce menos seis dos. ¿Qué pasa?